A ver mi copa no se lo diga lo que tiene que decir Que todos vamos a escuchar fuerte y claro ¿Quiere el micrófono? Así nomás Así nomás A ver pues Enterado Te agradezco la paciencia Te agradezco el amor Que le brindas con tepuras Que lo concedo Que no tiene que ofrecer Solo amor Y ser de bien Caminando de la mano Me siento tan feliz Si pudiera construir Un camino para ti Tú mereces eso y más Te diré Que puedo dar No cometo la luna Hasta nunca no soy Pero toda esta carta Te escribí con amor No prometeré cosas que no pueda cumplir Pero sí te prometo que cuidaré de ti Te prometo paciencia, amor y sinceridad Te juro Te juro que te tiras de loco es verdad No me toque el viejo si lo quieres pensar No es tan imposible por no ser de noca Y si es que te amo y duro con la prevenida Si tú me permitieras que tú me permitieras Con tu vestido blanco ante los ojos de Dios Verás como este loco tu promesa cumplió Piénsalo mi amor Y con amor Y con amor De Lázaro De Lázaro De Lázaro Tú mereces mucho más, te diré que puedo dar No prometo la luna, esta nota no soy Pero toma esta carta que escribí con amor No prometeré cosas que no pueda cumplir Pero sí te prometo que cuidaré de ti Te prometo paciencia, amor y sensibilidad No solo son palabras, te lo juro es verdad Prometo darte tiempo que no quieres pensar Y acepta lo imposible por no hacerte enojar Y si es que tienes dudas, ponme a prueba y verás Si tú me permitieras, te llevaré a ganar Con tu vestido blanco a los ojos de Dios Verás como este loco tu promesa cumplió Piénsalo mi amor